Recording in progress, señoras, señores, señoritas, caramelos y bolitas, estamos en vivo y a todo color desde todas las redes sociales en este videoblog donde estamos aprendiendo a cantar. Hoy celebrando esto que llamaremos la clase de canto ciento noventa. Y doy la bienvenida de esta poderosísima clase ciento noventa a Gloria Martínez, Bernie Solís, Mónica Towers, Luis Harvey, Martín, Medina Monroy, Carmen Barrera, ya me puso apellidos bien feos, dice el Martín, Josí, María Cruz y Ignacio Hermosillo. Todos ellos alumnos oficiales de la clase de canto en línea. Si es la primera vez que te conectas, pues entérate que en este videoblog y en estas redes sociales estamos hablando sobre música de manera profesional. Y el día de hoy, bueno, los miércoles a las 7 pm, cada miércoles a las 7 pm nos conectamos para aprender a cantar. Esta clase de canto en línea tiene un sistema. El sistema es muy sencillo. Tú tienes que aprender la teoría necesaria para poder autocorregirte. Cuando tú tomas clase de canto de manera profesional con un maestro que te da clases en directo, tú lo que haces es ser corregido en el momento para que hagas los ejercicios de manera correcta, lo cual va moldeando tu voz y vas entendiendo casi casi sin pensarlo, ¿no? Es decir, de manera automática cómo funciona el canto. Entonces, aquí para cumplir con ese sistema que es el sistema de una clase individual personalizada, primero aprendemos la teoría necesaria para entender el canto y después tenemos que hacer prácticas profesionales. Las prácticas son básicamente ejercicios de vocalización que tú puedes hacer desde la comunidad de tu casa. Yo te voy a dejar ahorita al final, ¿sale? Vamos en la clase 190, pero no te preocupes si esta es la primera vez que te conectas. Puedes aprender a cantar junto con nosotros a partir de este punto porque este es un curso práctico. Ahora, si tú quieres ver todas las clases anteriores, no te preocupes porque están disponibles algunas en YouTube, Juan Majón Music y todas, todititas, están disponibles en patreon.com diagonal Juan Majón. Además, ahí en patreon.com diagonal Juan Majón, vas a poder tener acceso a contenido exclusivo y también si decides convertirte en donador, ahí en patreon.com diagonal Juan Majón, también vas a poder entrar a la clase como alumno oficial. Ahorita todas las redes sociales están transmitiendo la clase, pero estoy viendo a los virtuosos oficiales en directo, en sus casas, ¿no? Viendo la telenovela, ¿no? revisando su celular, no, no es cierto. En lo que yo estoy dando los avisos, ellos están bien atentos a otras cosas, no, no es cierto. Están bien atentos a la clase y ellos son alumnos oficiales, están en un grupo de WhatsApp, los corrijo vía WhatsApp, me mandan sus videos cantando, haciendo sus ejercicios y además al final de esta clase también tienen acceso a una sección especial de preguntas y respuestas que es sumamente enriquecedora, es como 10 veces mejor que toda la clase completa. Resuelves dudas que no sabías que ibas a tener más adelante, tus compañeros preguntan cosas que, que, no sé, dudas que no sabías que tú tenías, ¿no? Ellos analizan la información, luego dan retroalimentación, unas cosas buenísimas, la verdad es que está muy cañón. Y bueno, este, como ya dijimos, es un curso teórico práctico. Si tú logras autocorregirte vas a poder avanzar en esto de aprender a cantar sin la necesidad de tener un maestro y sin que cometas errores, ¿sale? Una de las cosas que hay en internet con los coaches vocales es que ellos cometen el error de darte ejemplos que después no logras entender. Y aquí lo que nosotros hacemos es entender la teoría para que después, cuando tú hagas tus ejercicios, sepas qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal o cuando cantas, sepas exactamente qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal, ¿no? Porque muchas personas no saben si están cantando en garganta, no saben si están bajando mal la laringe o si están cantando sin diafragma, con diafragma, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por eso es que nosotros nos conectamos cada miércoles y recuerda que toda la información está disponible en patreon.com diagonal Juanmajón. Hoy virtuosos y virtuosas me van a tener que perdonar un poquito porque no puedo hablar muy rápido. Tengo una muilita de plástico que me pusieron de manera improvisada para mañana que me pongan una prótesis dental y la verdad es que me lastima la lengua esta cosa. Entonces, hablo y me duele. Entonces, de repente el reflejo involuntario es patinar las palabras, hablar menos, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el que ya estoy hablando así como que moviendo la boca muy poquito y después ya me recupero, etcétera, etcétera. Duele un chorro. Entonces, pero aquí estamos firmes como siempre. El día de hoy, mis virtuosos y virtuosas, vamos a ejercitar el diafragma en la clase. Es decir, aquí tenemos que entender que el diafragma o para cantar con diafragma necesitamos hacer dos cosas. Ejercitarlo porque el diafragma es un músculo y la otra es activarlo. Este ejercicio funciona para ejercitar y para, obviamente, también para activar porque después de ejercitarlo, descansas un poquito y ya va a estar tu diafragma activado. Entonces, vamos a comenzar con... ¡Adivinen qué! 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 ¡Mira Ignacio! ¡Eso! ¡Mavi! 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 ¡Curich! ¡Curiché! Como le decían en el hospital. Que anda malita de su patita. Sale, vamos a empezar con... ¡El tema de hoy! ¡Mavitos! 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 Entonces, bueno, primero les voy a hablar un poquito sobre la teoría del canto, que es algo muy sencillo de entender. Lo difícil es hacerlo bien, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que el aire es lo que convertimos en voz. Por lo tanto, nuestra respiración es muy importante y nosotros no podemos respirar profundamente inflando el pecho para cantar. Cuando te dicen, respira muy profundamente, lo que hacemos es esto. Este reflejo involuntario a la hora de inhalar, que es inflar el pecho, separar los hombros, subir, ¿no? En general. Es algo que hacemos de manera natural porque cuando queremos respirar de manera profunda, queremos hacer más espacio en nuestro torso para que entre más aire. Entonces, como que expandimos nuestra cavidad torácica. Y ese tipo de respiración es una respiración que siempre, por más que expandas tu torso, se va a quedar muy corta. Nosotros tenemos que hacer una respiración estomacal. La respiración estomacal implica que nosotros inflamos el estómago de esta manera. ¿Sale? Ahí lo que estamos haciendo es agarrar nuestro diafragma, que es una pared muscular que divide nuestro torso en dos partes. Arriba tenemos pulmones y corazón y abajo tenemos el estómago. Y lo que hace es bajar. Parece entonces, al bajar, que estamos respirando hacia el estómago. Y se infla esta parte de acá. Pero realmente lo que estamos haciendo es empujar nuestras vísceras, nuestro estómago, todo lo que hemos comido durante el día hacia abajo. Y se acumula en la parte inferior. Y al hacer esto, el diafragma, hace más espacio en la parte superior para que haya más aire. Entonces, el paso número uno para aprender a cantar es respirar de manera correcta. Si tu respiración es de buena calidad, tu voz va a ser de buena calidad porque el aire es lo que se convierte en voz. Posteriormente viene el paso número dos, que es sobre el que vamos a trabajar el día de hoy, que es utilizar el diafragma para controlar nuestro aire. Una vez que tenemos mucho aire, nosotros lo tenemos que controlar. Este control viene desde el diafragma. El diafragma, como ya lo dije, es una pared muscular. Y como cualquier pared muscular, se puede contraer. Cuando nosotros contraemos un músculo, lo que hace este músculo es crecer. Entonces, yo contraigo aquí el conejote y ¡ah! Crece, ¿no? Entonces, el músculo del diafragma se trabaja de dos maneras. Uno es activándolo. Activándolo es que básicamente nos ayude a cantar. Si nuestro diafragma no está activado, no nos ayuda a cantar. Y eso es realmente un problema grave porque sin el diafragma no hay una conexión entre el paso número uno y el paso número tres. El paso número tres sería resonar, ¿sale? Entonces, antes de pasar al paso número tres, que es resonar, tenemos que hablar de la segunda parte del diafragma, que es fortalecerlo. Como cualquier músculo, si tú quieres que tus músculos o que tu cuerpo funcione de manera correcta, pues lo tienes que entrenar, trabajar. O sea, yo no puedo decir voy a ser un gran futbolista si mis piernas son muy débiles. Yo no puedo decir voy a correr maratones de 30 kilómetros si no entreno mi cuerpo para correr, ¿sale? Entonces, así, exactamente igual, tienes que fortalecer tu diafragma. Tu diafragma es un músculo que requiere fortalecerse. Ya tengo varios ejercicios en el canal Juan Majón en YouTube, donde estamos trabajando el fortalecimiento del diafragma. Pero hoy vamos a hacer unos ejercicios de fortalecimiento con activación. Ya se me va a empezar a trabar la lengua. De fortalecimiento con activación. ¿Sale? Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Y bueno, llegando al final de este pequeño resumen sobre técnica vocal, la tercera parte de lo que, el tercer paso para que tú logres cantar de manera correcta sería resonar, ¿sale? Los resonadores básicos en el canto son cabeza, nariz y pecho. Y cada resonador te da un color completamente diferente. Los resonadores van a hacer que tu voz suene fuerte, que tu voz suene clara, que tu voz suene bonita, ¿sale? Le pueden dar color si, por ejemplo, el género... Hay ciertos géneros que se usan con una voz nasal. Hay ciertos géneros que se utilizan con voz de cabeza. Y hay otros géneros que se utilizan con voz de pecho. Entonces, bueno, como hoy estamos hablando de resonadores, no nos vamos a clavar en eso. Pero básicamente ese es el resumen de técnica vocal. Respirar, usar el diafragma y resonar. Y hoy vamos a trabajar sobre el de en medio, ¿sale? Que es utilizar el diafragma. Para lo cual vamos a hacer un poderosísimo ejercicio aquí en directo. Entonces, vamos a trabajar... Por favor, vitosos de la clase, vayan poniéndose de pie frente a la cámara para que yo los pueda observar y corregir, ¿sale? Primero que nada, para poder hacer este ejercicio, pues ya tenemos que tener una respiración hacia el estómago, ¿va? O sea, ya tienen que saber hacer esto. ¿Sale? Para aquellos que están viendo esta clase por primera vez, que no saben qué pez con la respiración del canto, les voy a decir cómo van a lograr respirar hacia el estómago para cantar. Es muy sencillo. Mano en el pecho, mano en el estómago, parados derechitos y se agachan, ¿sale? Con los hombros hacia atrás. Y una vez que estén agachados, lo más agachados que puedan, inflan el estómago. Van a sentir cómo esto sale de inmediato muy fácil. Dice calavera, llegué tarde. Calavera, ¿cómo crees? Pero bueno, lo bueno es que ya llegaste, ¿sale? Entonces, pero hoy no vamos a trabajar la respiración. Vamos a trabajar sobre el diafragma. El diafragma, cuando se activa y cuando se ejercita, genera la necesidad de una buena respiración. Entonces, aunque la respiración no le salga a la perfección, va a ir sucediendo porque sin él no va a salir bien este ejercicio. ¿Sale? Este es un ejercicio muy sencillo. Bueno, entonces, todos se van a colocar de frente a la cámara, por favor, para que yo los pueda observar. Y vamos a pronunciar tres consonantes que van a ser sh, 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 luego s, s, y luego f, 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 ¿sale? Ahora, su misión es escuchar esto exageradamente fuerte, ¿sale? Exageradamente fuerte, lo más fuerte que puedan. Lo vamos a ir haciendo con un ritmo. Yo lo voy a hacer aquí con ustedes. Ustedes lo van a hacer desde casa. Esta clase se convierte en un ejercicio de fortalecimiento y activación del diafragma. Entonces, siempre que ustedes quieran ver esta clase para trabajar su diafragma, porque van a cantar en el karaoke, porque van a tener una presentación, lo que sea que vayan a hacer, pueden ir a patreon.com diagonal Juanmajón o a YouTube Juanmajón, mientras esté disponible, porque en YouTube está disponible de manera temporal. Y pueden ver esta clase, irse hacia donde empieza el ejercicio, y hacemos este poderosísimo ejercicio junto con todos los virtuosos que lo están haciendo en este momento. Y después ya se ponen a cantar y se van a sentir muy bien, se los garantizo. ¿Sale? Entonces, va a ser sh, s, f, s, sh, f, s, sh, f, s, sh, f. Yo voy a llevar el tiempo acá. ¿Sale? Y ustedes van a ir cantando el s, sh, f, s, sh. Es sh, sh, s, 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 f, s, f. Y luego f, 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 al mismo tiempo que yo voy palmeando. Y tiene que ser muy fuerte. Sh, s, f, s, sh, f, s, f, s, f. ¿Sale? Muy fuerte, lo más fuerte que puedan. Van a empezar a sudar. Si se marean, no, va a pasar de todo. Nada más si se marean, descansan. ¿Sale? Y yo aquí los voy a observar. La parte de su cuerpo que necesito ver es el centro del torso. Entonces acomoden su toma para que yo pueda ver esa parte. ¿Sale? Y pueda, en el caso de que sea necesario, corregir. ¿Sale? Como ayuda para que yo vea si está trabajando el diafragma. Ustedes pueden colocar sus deditos entre las costillas. Ahí donde está ese huequito de las costillas. Ahí los entierran. ¿Sale? Y cuando estén haciendo el sh, f, tiene que haber movimiento así. Sh, s, f, f, s, sh, f. ¿Vieron cómo cada vez que hago esto, bota mis dedos? ¿Ok? De todas maneras, yo lo voy a observar. ¿Sale? Si quieren, pueden ponerse un poquito de lado para que los observa un poquito mejor. Como inclinaditos. Ándale. Así como está Martín. Como está el profe Luis también. ¿No? 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 Sale. ¿Listos? Bien enterraditos sus deditos. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a hacer. Voy a contar cuatro tiempos y empezamos a hacer sh, s, f. ¿Ok? Un, dos, tres y. Sh, s, f, s, sh, 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 f, s, sh. Sh, s, sh, s, sh, s, f, s, f, s, f, s, h, s, f, s, f, s, h, s, f, 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 s, f Si alguien quiere, puede prender su micrófono para que yo le corrija algo, ¿sale? Si tienen alguna duda y los escuchamos elaborar el ejercicio, ¿sale? Entonces, comenzamos y dice 1, 2, es más lento, 1, 2, 3 y... Más fuerte, más fuerte, vistosos. SH, S, F, SH, S, F. S, 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 S. Eso, muy bien. Ok, ahora, en el caso de Ignacio, tiene que ser más fuerte, en el caso de Mavi, más fuerte, en el caso de María Cruz, más fuerte Y todos los demás lo están haciendo bastante bien. En el caso tuyo, Gloria, no te inclines hacia adelante. Sale una posición descansada. Sale Gloria Martínez, ¿me oyes? Entonces, echa tus hombros hacia atrás y un pie adelante de ti. ¿Sale? Exacto, ahí está. ¿Sale? Porque esa posición en la que estás genera tensión y no permite que el ejercicio se haga correcto. Ok, ahora voy a ir cambiando el ritmo. Entonces voy a ir y luego lento. Y luego rápido. Y luego lento. ¿Ok? Y ustedes tienen que trabajar el diafragma de esta manera. Fuerte, lo más fuerte que puedan. ¿Sale? ¿Alguna duda de alguien? ¿Todo bien? Venga, vamos a darle. ¿Sale? Entonces, cuento cuatro tiempos y empezamos. Uno, dos, tres y... Uno, dos, tres. Uno, y uno, cuatro. Más fuerte, todos más fuertes, cuidado con los ruidos, más rápido. ¡Rápido! ¡Eso! Ahí está virtuosos y virtuosas. Y eso que yo no lo hice, estoy sudando cañón. ¿Cómo se sienten? ¿Cansaditos? Sí, yo cansado y con mucho calor. Sí, yo también sudé y eso que no lo hice como debe de ser. Ok, esto ya es activación del diafragma. Escuchen mi voz. Al principio estaba un poquito en garganta, ahorita ya se subió a los resonadores. Y no me cuesta trabajo usarla, ¿sale? Al principio estaba así como que adolorido de la boca y todo eso. Me costaba trabajo hablar porque estaba usando poco aire, porque estoy muy cansado por tener mal una muela. Pero este ejercicio arregló mi voz por completo, ¿sale? Y lo mismo va a hacer por su canto, ¿sale? Este ejercicio es un ejercicio muy corto. Normalmente se hace durante las clases de canto, intermedias, avanzadas y siempre al principio, ¿sale? Entonces, vamos a pasar a... ¡Miren qué! Vamos a pasar a... Me estamos pegando a Josie y a Mari, a María. Creo que no lo estoy viendo, ¿verdad? Creo que no lo estoy viendo. Vamos a pasar a... ¡La tarea, la tarea, la tarea, la tarea, la tarea! ¡La tarea! Para esta semana vamos a tener una dinámica muy sencilla. Este ejercicio lo van a elaborar y lo van a grabar. Necesito ver si hay algún tipo de corrección, ¿sale? Si estás cansado, el ejercicio no sale. Si no dormiste bien, el ejercicio no sale. Si... Si tienes algún tipo de problema respiratorio porque estás enfermo o algo así, no sale por completo. Y si lo haces bien, arregla todo eso, ¿sale? Se te quita lo cansado, se te quita lo desvelado y te ayuda a que tus problemas respiratorios por tu enfermedad salgan. Entonces, es muy importante la elaboración correcta de este ejercicio. Siempre debes de hacerlo a la máxima potencia. Ahorita de nuestros alumnos que están conectados en vivo, pues vimos que Ignacio, Mavi, María Cruz, les estaba faltando muchísima fuerza. Ahorita estaban ellos haciendo un gran esfuerzo por hacerlo correctamente y, sin embargo, después de que yo los corregí, aumentaron el doble de su fuerza y el ejercicio se elaboró de manera correcta, ¿sale? Esto no quiere decir que cada vez que ustedes, Ignacio, Mavi y María lo hagan, va a salir mal. Esto quiere decir que hoy salió mal, por eso es importante, un tipo de supervisión para corregirlo. Y la chamba va a ser, después de hacer este ejercicio, pueden hacer los ejercicios de vocalización que voy a dejar en este momento o, si ustedes así lo deciden, cantar como tal. Y van a sentir su voz muy diferente, ¿sale? Esto es fortalecimiento y activación del diafragma. Cuando nosotros empezamos a cantar, vamos a sentir activado el diafragma y vamos a sentir nuestra voz muy diferente. Pero es muy normal que conforme vaya avanzando la canción, se vaya cayendo la activación del diafragma y a la mitad ya no estemos usando el diafragma para cantar. Nuestra misión es ser conscientes de cuándo sí lo estamos usando y cuándo no lo estamos usando, ¿sale? Saber si estamos cantando con diafragma o sin diafragma es muy difícil porque no se identifica físicamente. Se identifica a nivel auditivo. Si nosotros sabemos distinguir entre las personas que usan técnica vocal y las personas que no usan técnica vocal, ya tenemos brincada esta parte, ¿sale? Pero la mayoría de nosotros, desgraciadamente, en esta época, no sabemos distinguir entre quién canta y quién no canta, ¿sale? Quién usa técnica vocal y quién no usa técnica vocal. Esto es algo normal debido a que la música que escuchamos actualmente, es decir, la música popular, está llena de personas que no ofrecen una habilidad musical, ¿sale? De hecho, en la actualidad, desde que se inventó el reggaetón, ya ni siquiera una habilidad musical a medio desarrollar, ¿sale? Durante los noventas, ochentas, noventas, dos mil, por ahí, había cantantes que medio cantaban, es decir, eran todavía así como que tenían ciertas partes de técnica vocal, pero desde el 2010 en adelante, por ahí del 2005 en adelante, ya con el autotuning, ya no hay habilidad musical en la música, ¿no? Ya no hay ni siquiera como tal musicalidad, ¿no? O sea, porque ya se rompen todas las reglas, y bueno, es algo muy moderno, pero por eso es que no sabemos reconocer quién canta y quién no canta. Entonces, la dinámica de esta semana es elaborar este ejercicio y después cantar, o elaborar este ejercicio y después hacer las vocalizaciones, ¿sale? Vale. En ese momento, virtuosos y virtuosas, voy a mencionar ocho videos que tú tienes que hacer de tarea durante la semana. Estos videos están publicados en este preciso momento en la transmisión live que estoy haciendo en YouTube. Entonces, pásate a YouTube Juan Majón Music y en la transmisión live, en la descripción de la transmisión, están los videos junto con sus links y puedes empezar a hacer tus vocalizaciones desde hoy mismo. Si no estás en la transmisión live, entonces están en la descripción del video, porque este video se publica ya editado y perfectamente bien comprensible el viernes de cada semana. Sale la clase, se hace los miércoles y se publica oficialmente los viernes. Si estás en patreon.com diagonal Juan Majón, es probable que desde hoy ya la puedas ver sin ningún problema la clase completa. En este momento, después de mencionar estos videos de tarea, me voy a desconectar. Recuerden que todo el material para aprender a cantar está disponible en patreon.com diagonal Juan Majón. Ahí también tengo cursos de guitarra y todos los días estoy publicando más clases y más ejercicios. El curso completo hasta hoy de canto consta de 190 clases completas y cada clase tiene sus videos de ejercicios. Entonces, si quieres aprender a cantar y tomarte esto en serio y decir, le voy a echar ganas, entonces entra a patreon.com diagonal Juan Majón. Te vas a dar cuenta que las clases son muy entretenidas, que hasta te ríes. Te vas a dar cuenta de que los ejercicios son muy sencillos de elaborar, porque los estás haciendo con la guía del video tutorial. Y en tan solo semanas tu voz se va transformando y si tú te mantienes un tiempo suficiente haciendo tus ejercicios y entrenando tu voz, como por arte de magia y casi sin esperar nada, vas a lograr cantar de manera correcta y te vas a sacar de onda de lo bien que suenas y de las canciones que logras cantar y etcétera, etcétera. Para muestra están los virtuosos de la clase de canto en línea. Recuerda también que si tú decides convertirte en donador en patreon.com diagonal Juan Majón, te vas a convertir en alumno oficial y vas a poder entrar a la clase. Vas a poder entrar a la siguiente sección que sigue después de apagar todas las redes sociales. Me quedo con ellos a una sección de preguntas y respuestas. También vas a entrar a un grupo de WhatsApp y más importante que nada, te voy a corregir. Si es que tienes alguna duda, me puedes pedir asesorías vía WhatsApp y voy a estar revisando tus videos que hagas ya sea cantando o elaborando ejercicios de canto para corregirte. Y también, si tú quieres, te puedo hacer una sugerencia de qué tipo de ejercicios buscar, qué clase ver, te puedo decir qué es lo que te está fallando, cuáles son tus ventajas a la hora de aprender a cantar. Entonces, esto de aprender a cantar es muy fácil. Recuerda que aprender a cantar es algo que cualquiera puede hacer si tienes la guía correcta, si sabes qué hacer. El objetivo de este curso es que tú sepas autocorregirte. Por lo tanto, prácticamente estoy formando maestros de canto. ¿Sale? Personas que pueden autocorregirse a sí mismas pueden corregir a otros. Y al mismo tiempo que estoy formando maestros de canto, también están aprendiendo a cantar. Así de chido está este asunto. ¿Sale? Entonces, ahorita voy a mencionar estos videos de tarea. Esto ya es por tradición. Recuerda que si los quieres ver, te pasas a YouTube, a la transmisión que estoy haciendo en vivo. Si estás viendo esta clase ya publicada oficialmente en el canal Juan Majón o en Patreon, en la descripción del video están los videos de tarea. ¿Sale? Entonces, el video número uno que vamos a hacer esta semana, recuerden que todos los videos están también en mi canal. ¿Sale? Son vocalizaciones profesionales, ejercicios para aprender a cantar profesionales como el que acabamos de hacer ahorita en clase, pero ya en un video corto y todo perfectamente bien explicado, bien enfocado, ¿no? Entonces, el ejercicio número uno se llama Mejora tu colocación para mejorar tu canto. Ese es el ejercicio número uno. El ejercicio número dos es un ejercicio donde te estoy enseñando a respirar para cantar de manera correcta que se llama Tutorial respiración para cantar y ejercicios prácticos. El ejercicio número tres es un ejercicio de diafragma y de activación parecido al que hicimos hoy, pero menos rudo. Se llama Activa diafragma para cantar. Es un reto de quince días, también lo puedes elaborar para mejorar tu canto con el reto completo. Después tenemos el ejercicio número cuatro que se llama Tutorial control de respiración y vocalización. Es un ejercicio de R sobre dientes muy difícil de hacer, pero si te sale, tu canto va a mejorar muchísimo. El ejercicio número cinco se llama Ejercicio de diafragma para vocalización. Es un ejercicio con SH muy bueno también para activar el diafragma. El ejercicio número seis se llama Aprende a usar el diafragma para cantar. Este es un ejercicio con respiración. Trabajo del diafragma en el cuerpo es un ejercicio un poquito complicado, pero estoy seguro que si lo practicas te va a salir de manera correcta. Vocalización. El ejercicio número siete se llama Vocalización para trabajar afinación y diafragma. Y el ejercicio número ocho se llama Tutorial con vocalización para resonar en nariz. Ese ya está enfocado un poquito más a los resonadores. Entonces recuerden virtuosos y virtuosas quieren aprender a cantar. Chequen patreon.com diagonal Juan Majón. Pueden entrar en este preciso momento convertirse en donadores y una vez que se convierten en donadores les va a llegar un correo electrónico con la información necesaria para entrar a la clase de canto en línea. ¿Sale? Es muy sencillo hacer esto y pueden ahorita convertirse en donadores y venirse a la clase conectarse en este preciso momento y también les va a llegar un link para que se conecten al grupo de Whatsapp. Ahí mismo en patreon.com hay un video tutorial donde te explico qué onda con todas las las este con todos los este los niveles de donación etcétera etcétera entonces esto está en realidad muy sencillo todo se trabaja con videos entonces sale me despido gente de Quay gracias por conectarse está muy padre los ejercicios gracias Calavera intentaré ser donador dice gracias Calavera pues si te conviertes en donador las donaciones son súper mínimas son 5, 10 y 20 dólares y con los 20 dólares ya obtienes todos los beneficios entonces es súper poquito ¿no? es súper sencillo yo la verdad es que esta onda de convertirse en donadores es un apoyo para apoyar al equipo de trabajo porque está la gárgola que es quien nos atiende en las redes sociales está Producciones Charmai que es quien edita y aparte estoy yo que la verdad es que me siento me pongo a estudiar muchísimo para dar estas clases entonces es un poquito para apoyar no nos queremos hacer ricos simplemente queremos no monetizar el contenido precisamente por eso que estamos solicitando donaciones a través de patreon.com y agonar con bajón nos vemos en la siguiente edición cuídense mucho que estén muy bien pórtense mal para que me inviten dice oh yo creía que era muy caro no no es nada caro realmente es muy barato porque es un sistema de donaciones ¿no? cuídense mucho que estén muy bien pórtense mal para que me inviten bye nos vemos gente de tiktok en la siguiente edición se porta mal para que me inviten gracias por ver ahora los ojos se ven bien raro cuídense mucho que estén bien bye y nos vemos gente de facebook recuerden entrar a patreon.com diagonal juanmajón ay ¿dónde está el facebook? ya se me cerró acá está cuídense mucho que estén muy bien por este mar para que me inviten bye y nos vemos gente de youtube déjenme ver si hay comentarios no hay comentarios dice sh f s no es sh s y f bueno no importa cómo lo hagan lo importante es que lo hagan bien cuídense mucho que estén muy bien por este mar para que me inviten adiós chau chau ande y ¡Gracias!